Un delamorucho aprovechó para molestar a su rival. No, no, no. Estamos tirando. A ver, listo. Karen Dejo, me tienes que decir... Personajes con los que una mamá... Personajes con los que una mamá asusta a su hijo para que tome la sopa. Con la foto de Rosángela. Con la bruja de 71. Con el fantasma. Con este, con Chucky. Con Jackson. Con este... Con un gnomo. Con este... Ya que el anticipador. El anticipador. ¡El hijo! Pero es Jason, no Jackson. Pero Jason, Jackson. Sí. En español o en inglés. No fue mucho, ¿ah? Oye, vale mencionarme. No, no, no. Soy campeón. ¿Alguna mamá lo hace quizás? No, no creo. No sé. Rosángel hizo de todo para ganar el duelo. Y aunque se olvidó de los modales. Logró su propósito y terminó regalándole mano plazos a Karencita. Bueno, ahora sí, Rosángela. Me tienes que decir, ¿con qué te suena la nariz si no tienes papel? Con mi polo, con mi camisa, con la mano, con el polo de mi amigo, con mi casaca, con mi pañuelo, con mi pincha, con mi sostén, con mi cachoncito, con mi media, con mis guantes, con mi caparena, con mi polo, con agua. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.